Padre, esta noche yo quisiera y quiero agradecerte tanto y tanto por todo lo que Tú me das a diario. Me das los mejores días de mi vida. Es como si Tú lo supieras todo. Y sí, yo lo sé, que Tú eres un Padre que todo lo ve, que nada queda oculto ante Tus ojos misericordiosos. Yo sé que tenemos que orar antes de levantarnos o recitar salmos poderosos, el que nos agrade y decírtelo con todo nuestro amor. Hay que dar muchas bendiciones por donde vaya y tratar de ayudar a nuestros hermanos que no están en las mejores condiciones. Siempre tenemos, siempre tenemos algo que compartir con nuestro prójimo. Padre, que esta noche lea Tus santas Escrituras y las aprenda para hablar con ellas. Eso va a ser de Tu completo agrado. No quiero irme a mi cama sin haber hecho todo lo que te estoy prometiendo. Y si me duermo con Tu Palabra, será para mí toda una gran bendición de parte de Tu amor. Gracias por toda mi familia, por mis padres, mis hermanos y demás familiares. Te pido que les des Tu santa y total protección y ahora ya casi me duermo. Qué bien me siento. Minundo de Tu paz y de gozo espiritual porque sé que estás junto a mí. Te pido por otro día más de mi vida, si es Tu poderosa voluntad y Tu poderosa decisión. Gracias Padre, bendito seas. Amén.